Hola amigos sean bienvenidos a la quinta guerra de la temporada treinta y dos y esta vez que no vi nos enfrentamos a TCN Bueno chavos en esta ocasión me tocó traer a Magic, Antorcha y Corvus Esos fueron los luchadores que me asigné Nos banearon a Hércules, Fantasma y Quake Vaya que ellos saben, ellos saben que tienen que banear a Hércules ¿no? Pero no saben que también tienen que banear a Corvus y ustedes lo van a ver en esta guerra chavos Bueno, nos tocó bajarnos a este Juggernaut en el nodo que ustedes están viendo Es el segundo nodo del camino 6 de la sección 1 Entiendo el motivo por el cual lo pusieron aquí porque si ustedes se fijan bien el cronómetro están dando por sí solo ¿no? Y aparece un número 2 Eso se debe a que uno es el cronómetro de las eficiencias y el otro es el cronómetro del nodo global Cuestión nada más de saber qué cronómetro es el que corre más lento Y con eso pueden timear bien el imparable en dado caso que lo vaya a activar Y pues sencillo, no tuve problema alguno Cuestión nada más de estar pendiente y vámonos a la siguiente pelea Chavos, en esta pelea estuvo raro Vean, no salió mi parry Ustedes pueden decir lo que quieran Pepe, te comiste el parry Pero está fallando chavos Aquí, ese gancho sí me lo comí Ese gancho sí me lo comí Pero el parry del inicio sí, este, me falló No sé, bueno, sí sabemos por qué Porque pues está fallando el juego Hay muchos bugs Y luego me desconcentré un poco porque la verdad perdí bastante vida Pero bueno, ya de ahí sin complicación Después, después de pasar ese susto Y ahora teníamos que cambiar maestrías chavos Porque teníamos que bajarnos a Misty Knight en este nodo Chavos, esta es una luchadora nueva Muy pocos lo tienen aún Entonces Misty Knight tiene una probabilidad de 1% de eludir por cada carga de esas azulitas Y vean nada más, tenía 3 cargas y que me va eludiendo Justamente tiré el golpe fuerte de Corvus Me cagué ahí y, uff, conseguí una misión con Corvus Una misión que no estaba yo esperando, la verdad Ya sabía que ella me podía eludir, que había una probabilidad Pero no esperaba que sucediera, la verdad Bueno, no tenía la sinergia de próxima Midnight Por lo cual me podía seguir eludiendo Aún haya yo conseguido la misión de eludir Entonces estaba yo tratando de ser precavido Afortunadamente cuando tiré ese especial 2 El último golpe alcanzó a darle Y conseguí dos barras de poder Porque como ya tenía una misión que la había conseguido Durante la pelea, pues eso incrementó mi daño Y bueno, si ustedes se preguntan ¿Pepe Corvus en el nodo de golpe? ¿Dónde se recuperan? Si, el daño de Corvus es tan masivo Y bien potenciado con potenciadores cósmicos Pues se consigue sin problema alguno bajarlo Aunque nos anulen las misiones Las crueldades que incrementan el daño de Corvus Vean nada más Primera especial 2 Fue casi casi back to back Nuevamente hice parry Golpe medio Conseguí mi especial 2 Y nuevamente casi lo consigo Entonces Muy sencillo la verdad No intenté eludir para nada en este nodo Para que no se curara Domino Y bueno, ya teníamos dos misiones En la siguiente pelea También me mandé a Corvus Contra Capitán América Sam Wilson En esta ocasión también me iba a nublar Mis crueldades Porque es igual también nodo de Buffet La ventaja de Corvus aquí es que le puedo anular Las armaduras que él va consiguiendo a lo largo de la pelea Por lo cual no me va a aplicar hemorragia Y en dado caso que me aplique hemorragia Corvus es resistente como ustedes pueden ver ahí Entonces no recibo prácticamente nada de daño Me imagino que TCN no se esperaba que utilizara yo a Corvus aquí Porque justamente me pusieron dos misiones seguras En los nodos de golpe De donde se curan los luchadores Que usualmente la gente no manda a Corvus Sin embargo, Corvus bien potenciado Rango 3 con potenciadores Cósmicos Es súper sencillo No hay problema alguno la verdad Y bueno, así fue Ahora teníamos que potenciarnos nuevamente Porque nos tocaban tres peleitas más Nos tocaba bajarnos a este Nimrod en el nodo 48 Antiguo nodo de rabia Ahora ya no lo es Es el nodo de falter O sea, el de fallo Cada que expira una ventaja del enemigo Se te aplica una desventaja de flaqueo En dado caso que no lo golpees en los siguientes 5 o 6 segundos Más o menos Entonces aquí fue muy pero muy sencillo Le pusimos el flaqueo al enemigo Porque le tiramos el especial Cuando uno utiliza especial aquí El flaqueo automáticamente se le traspasa al enemigo Entonces se convierte en una fantasma Sin ser fantasma prácticamente Tu luchador Pero ten cuidado Porque con el nodo de vigilancia Ignoran el fallo Entonces hay que saberle jugar a ese nodo Pero aún así fue muy sencillo con Corvus Corvus ya tenía 4 misiones La verdad con Sam conseguí 2 La otra con la Domino Y la que no esperaba con Mist Knight Que era la de Ludir Y bueno, nos tocaba bajarnos a Civil Warrior En el nodo de Conflictor Aquí ni siquiera intenté hacer parry Solamente estaba yo timeando muy bien Sus armaduras que él iba a conseguir Y aparte el del nodo global Alcancé a tirar mi especial 2 Sin que él consiguiera ninguna armadura Y fue súper sencillo Conseguimos el especial 3 Porque pues bueno Estábamos bien potenciados Teníamos ya 4 misiones con Corvus Las máximas que se pueden obtener con él Y fue sencillo chavos Es por ello que yo les digo La gente que me ha preguntado Pepe, que podemos banearle Que deberíamos de banear Etcétera, etcétera Chavos, sinceramente Los únicos 3 luchadores Que valen la pena banear En esta temporada Y sobre todo por el nodo global Es Corvus Hércules Y Fantasma Cuando no me banean Alguno de esos Siempre utilizo Porque por lo general Todas las alianzas Con las que nos hemos enfrentado Nos han baneado a Quake Lo cual bueno Se entiende su estrategia Porque ponen a luchadores Que se benefician De este nodo global En lugares donde no puedes Quakear Entonces Igual y si les ayuda Pero hay muchas más opciones Para utilizar Y bajar esos nodos Sin complicación Y la verdad Nos ayuda Porque pues Tenemos mejor tiempo Entonces Solamente en una ocasión Nos han baneado a esos 3 Y pues al final Terminamos usando a Quake Y pues es lo mismo Entonces Es la ventaja De que pues Como solamente pueden banear A 3 luchadores Pues no puedes Siempre tienes que dejar Un luchador top De fuera En esta ocasión Nos dejaron a Corvus Y pues Como ustedes vieron Todas mis peleas Con él fueron sencillas La única que si se me complicó Fue contra la Misty Knight Pero pues afortunadamente Yo había hecho mis duelos antes Estaba yo practicando Y entonces Estaba muy seguro De mi mismo Y logramos sacar la pelea A pesar de que Estuvo un poco Sketchy No es como que Un poco peligrosa De que Riesgosa Más que nada En dado caso Que hubiese yo tenido Un poco de mala suerte Y no hubiese salido Como lo planeé Y bueno Como ustedes pueden ver La pelea de Mango Pues no la estoy narrando Porque pues Ya la han visto Anteriormente Aquí en el canal La única diferencia De antes A la de ahora Es que ahora Tienes que jugar Un poco más seguro Como ustedes ven Cuando el timer Ya va a acabar Cuando va a expirar Y se va a activar La armadura Del enemigo Siempre me echo Para atrás Es todo lo que Tienen que hacer Ustedes Contra luchadores Que solamente Ganan Ventajas de robustez Por el nodo global Y no por su habilidad Porque como ustedes saben Mango No tiene ninguna habilidad Que le permita Ganar una Ventaja de armadura Por lo cual Es muy Pero muy sencillo Enfrentarse a él Sobre todo En este nodo Entiendo que lo ponen En este nodo La mayoría de gente Pero Magic Sigue siendo una diosa Una de las bellezas Más grandiosas En este juego De mis personajes Favoritos Hasta la fecha Y es un luchador 2016 Creo 2016 O 2015 No recuerdo Pero pues sí Al final Terminamos ganando Esta guerra Chavos Afortunadamente TSN choqueó Ya no tienen A los cracks Que tenían antes Creo Porque Pues bueno Ya van dos seguidas Que nos enfrentamos A ellos Y les ganamos Por bastante diferencia Aunque Sinceramente El que nosotros Hayamos muerto Seis veces Ay 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 No estamos mejorando No estamos mejorando Es una pena La verdad Esperemos Y con el nivel Que traemos Ahorita En la temporada Esperemos Esperemos Y podamos Conseguir El podium Tal vez Segundo lugar Tercer lugar Primer lugar Lo veo difícil No tanto porque Hayamos perdido Dos veces Sino que por el nivel Que ahorita Estamos Demostrando Muchas alianzas Están por arriba De nosotros Así que va a ser Muy complicado Ganarles Vamos a ver Qué sucede Todo puede Todo puede suceder En la temporada Ustedes saben Que hay veces Que hemos Hemos resurgido De las cenizas Y hemos Traído A casita Ese primer lugar Esperemos Si en esta ocasión Suceda Que nos pongamos Las pilas Ya estamos Casi a mitad De temporada Llevamos Llevamos Tres victorias Dos derrotas Y pues Si chavos Qué más Les puedo decir Que si les gustó Este video Dejen su like Por favor Que eso me ayuda Bastante Sobre todo Para que recomienden Más los videos De guerra En el canal Y más gente Los pueda Alcanzar a ver Yo creo que Si les ayuda Por eso es que Son los videos Que tienen más vistas Del canal A pesar de que Trato Bueno Por lo general Si trato De explicar un poco Cómo funcionan Las peleas Y más que nada Creo que todos Ustedes Aprenden Viendo como Peleo ¿Verdad? Creo que esa es La mejor explicación Que podemos dar Así que pues Muchísimas gracias Por todavía Ver estos videos Y pues Suscríbanse Si todavía No se han suscrito Que la mitad De los espectadores Del canal No están suscritos Así que pues Es sencillo Chavos Es sencillo Nada más Píquenle al botoncito Rojo Suscríbanse Que eso también Me va a ayudar Y pues sin más Yo me despido Les mando Un abrazo Hasta donde quiera Que estén Y nos vemos En el siguiente video Amigos Cuídense mucho Bye